El escorpión evidentemente no es lo que esperaba, de hecho es bastante desagradable, también me invitó a su fiesta, algún día hizo una promoción del libro, bueno le tiró mal pedo al libro. Hay gente que escribe así. ¿Quién te lo escribe? No mames, nadie güey, eso es lo chingón, nadie me lo escribe. Por eso me tardo tanto. Porque no sabes ya escribir. Lo bueno es que no es de matemáticas. Intentémoslo, lo voy a intentar. Hago una toma dos, ¿me repites el texto? Ok, 5, 4, 3, 2. Ay, el escorpión dorado. No, 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 ¿quién quiere ser? ¿Para quién el escorpión dorado es su roomie? No, otra vez, 5, 4, 3, 2. Creo que lo que podemos hacer para que se encontrase el chido es decirme puras cosas negativas que ya sabes. El escorpión dorado me ha hecho este y ese, pero al final cambia tu chido de todo positivo. Pero todos merecen una segunda oportunidad, tío. Ok. Sí, va, 5, 4, 3, 2. Uf, el escorpión dorado. No manches. Se portó terrible otra vez. 5, 4, 3, 2. Uy, el escorpión. No, no manches, terrible. Se portó gandallísima el día que me subí al coche. Le tiró súper mala onda al libro. Ha sido bastante gandalla en muchas cosas. Nosotros ya conversábamos personalmente. Cuando fue al radio se portó terrible. Como... Pero bueno, todo mundo merece una segunda oportunidad y tiene un chorro de rating y eso me puede ayudar. Buenísimo, qué chido está. Sí, tú... Tú vas como que nadie nos está viendo. ¿Te gusta? Sí, está chido. Está padre. Está bien, digo, para ser roomie. Bueno. Siéntate. ¿Dónde o qué? Pues en el sillón. ¿Cómo que dónde? Es un pendejo, ¿verdad? O sea, vamos a entrar con eso. De modo que en el piche techo. Tómame. Otra vez, ¿no? Pero desde que entramos, siéntate para que yo te llegue. Pero lo de la producción primero. Ah, lo de la producción de aquí. El Jordi. Ay, siempre lo voy a recordar por otro rollo. Oye, ¿de veras? El otro rollo todavía está, ¿no saben? A lo mejor voy, dejo mi currículum ahí a ver si me acepta. Ya que lo conozco, pues que me haga el paro, ¿no? Que sirva de algo. Che, Jordi. Ay, el Jordi me cae re bien desde que salía bailando el cangrejito playero, el gallinazo. No, él lo es. No, él lo es. ¿No es el del charco de las ranas? No, no, no. Pues está idéntico. Pásale, pásale. Pásale, pásale. Pásale, pásale. ¿Por qué producción? ¿Por qué tanta cámara o qué? Ah, pues es un documental que estoy haciendo, un reality, pero no es invasivo así. Ni lo sientes, ni lo sientes. Ni lo sientes. Oye, pero ¿para qué un reality? ¿Dónde va a salir o qué? Todavía no sale ninguna parte, pero pues ya que estoy bien cabrón ahí en Prime Video, pues no mames, igual les pongo la pinche idea. Tengo un chingo de tiempo planeándola ya, pero seguro me la van a comprar. Sí, me imagino que mucha gente quiere saber todo tu vida. No, cabrón. No te imaginas. Pero no, ¿para qué seguimos hablando de mí? Siéntate cabrón. ¿Dónde, dónde, dónde? O sea, en el techo, pendejo. ¿Cómo que dónde? ¡Pedecidón, cabrón! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Siempre estás de máscara? ¿Tú qué vas a saber si tú no más lavas tus fungos? Y ya después tú le dices eso de que van a empezar a... Que tú eres muy culto y vienen los delitos. ¡No puede ser! O sea, pido nada más de recompensa y de requisito que nadie se me ponga el pelo y que deje de decir pendejadas. Y tú no aprendes, güey. Nunca vas a aprender a hacer una... ¡Vecindo! ¡Vecindo! ¿Qué pasó? ¿Por qué estás con esos gritazos? ¿Y tú cómo entraste? Porque tengo llave. ¿Cómo que tienes llave? No, eso no importa. ¿Qué te pasa? Es que, Jordi, le estoy tratando de enseñar a hacer entrevistas. ¿Cuál, Jordi? No entienden. Jordi Rosado. No mames, Sildi, le hace entrevistas. Sí, a qué modo. Está aquí en tu casa. ¡Claro! Yo le estoy enseñando a que haga entrevistas. Mames, mi sueño. ¿Cuál es su sueño? Que te calles por primera vez y dejes hablar a una persona. Ese es mi sueño. Lo vas a lograr con Jordi. No digas eso, güey. Yo siempre le dejo hablar a todas las personas. Claro que no. ¿Cuándo he dejado...? Te estoy diciendo una cosa y estás ahí hablando. Pero todo el tiempo estás hablando. No me dejas decirlo. No voy llegando a tu casa. Oye, vecino, ¿qué te pasó? A lo mejor te están apretando y después no estás haciendo algo. No. Pero si estoy diciendo algo. ¿Pero qué chingados tienes? Eh, quiero conocer al Jordi. ¿Es tu sueño? No, no es mi sueño. ¿Cómo no? Seguramente tenías ahí todos tus biches libros. No, gracias a Dios nunca tuvimos dinero para comprarlos, pero sí lo quiero ver de cerca. Quiero ver tocarlo así si nos está derritirando. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo una idea. Tengo una idea. No, espérate. Otra vez ya no. No, no. ¿Entonces qué? Estoy diciendo de una entrevista. A ver, vamos, vamos, vamos. A ver, Jordi. Jamás esperes un resultado positivo teniendo una actitud negativa. ¡Con pinches mames! ¿Qué? Esas pendejadas, ¿qué? Esas pendejadas, ¿qué? ¿Cómo qué, güey? ¡Pinche! No, no. No lo avientes, güey. Si alguien lo va a aventar soy yo y no lo voy a aventar, cabrón. No lo avientes. No me señales, cabrón. Espérame, espérame. Espérame. No me señales, cabrón. Mira, te señales, cabrón. Tranquilo. Tranquilo. No me señales, cabrón. ¡Jalas! Te agarras. ¡Ah! ¡Ah! Ya tienes que hacer esta temporada, ¿verdad? Ya estás negociando. A ver. Siéntate, cabrón, siéntate. A ver, no, no, siéntate. A ver, pregúntame, ¿dónde? ¿Dónde? ¡Pues venganchillón, pendejo! Siéntate. Ya le quitaste un bracito al niño. Mira, mira. Agárralo, agárralo. Agárralo. Agárralo el bracito. A ver, pendejo. A ver. ¿Qué tipo de lenguaje es este? ¿Dónde? ¿Así hablan entre ustedes los de la tercera edad? Pero en realidad... ¿A dónde vas a empezar? ¿A dónde? Si esperas una... ¿Vas a la lamera? ¿Vas a danzón con tus chavas? ¿O qué? Se pone bien, ¿eh? Ah, sí. Se pone bien. ¡Pero está hablando neta! Este... ¿No tengo el texto? Eh... En el libro. O lo que sea... Lo que quieras tomar, tómalo. Lo que está resaltado ahí... ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! Eh... La neta, yo sí estoy de acuerdo con el escorpión. ¿Qué tranza con el pinche Jordi? ¿Cómo se atreve a hacerme esas preguntas aburridas? ¿Entonces qué van a subir de mí en TikTok? Yo quiero... Drama, lágrimas, injurias, calumnias. Algo para que la gente se acuerde de mí. No es así... Ay, ¿cómo estás? Es preciso haber sido derrotado dos o tres veces antes de ser alguien. ¡No mames! ¿Cuántas llevas tú? Como cuatrocientas, cabrón, y todavía no te sale nada. Pues algunas veces hay que hacerlo. ¿Tú crees que esto le va a ayudar a alguien? ¡Claro, cabrón! ¡Hay mucha gente! O sea, le estás diciendo a la gente, ¿es bueno ser pendejo porque un día vas a dejar de ser pendejo? ¡No! ¡Esto es aquí! ¡No lo estoy inventando! A ver, cabrón, estoy diciendo que con cada error vas aprendiendo. O sea... Hay que ser macho calado. Yo comí muchos pitos antes de saber que yo quería ser hombre. No, no. Pero no me digas anécdotas. ¡Léelo, bro! ¡Ya estoy leyendo! ¡Se va a caer increíble! ¡Se va a caer increíble! ¡Es bien chido, güey! ¡No es como en la tele! ¡Sí está! ¡Sí está! ¡Sí está! Oye, quiero que sepa que yo le iba a estar en la carrera de Botargas, ¿eh? Yo siento que... ¡Ah, gracias! ¡Qué lástima que se perdió en varias ocasiones! Pero bueno, agradezco mucho tu apoyo. Sí, pero me siento un poco contenta de estar aquí. ¡Señor! ¡Estoy muy contenta de estar aquí, eh! ¡Me voy a sentar a un lado! ¿Es tu sobrina? ¡No! ¡Es mi vecina! ¡Ah, tu vecina! ¿Qué? ¿Qué estamos jugando? Más vale llegar a tiempo que ser invitado. ¡Ah! A ver. Alex Oswald es estandopera. Va comenzando. Ok. Todavía no es mi cercanamente buena. Ok. Entonces, este... ¿Sí sabe que es estandopera? Sí. ¡Estandopera! ¡Es alguien que hace estandop! Ok. Tal vez te suena. ¡Yo de Monoletro! A ver, cabrón, ¿por qué me hablan así? O sea, hace rato me hablaba perfecto ese güey y le escuchaba. O sea, a la que no escuchas a ti. ¿Qué decías? ¡Ah! Que sí sabe que es estandopera. Y ahí, ¿qué sí? No, sí. Sí sé, sí sé. Entonces... Sí sé que es estandop. Sí lo sé. Lo básico, lo básico. Una práctica ya real. Ya de entrevista. O sea, trajiste... Sí. ¿La trajiste para que la entreviste? No, pero vino por una tacita de café. Ok. El punto es que ya no son muñecos, Jordi. Ya es una persona real. Ya no en la cara. Ya no le digo don ni doña. No. Alexa. Menos con mujeres. Imagínate. No. Yo soy bien respetuoso, güey. Con ese tema. Sí, sí. Me imagino que soy bien respetuoso. Cuidado. Cuidado, cabrón. Sí. Ok. Adelante. Y como se enteraron, que yo conozco... Este... ¿Dónde está la cadenita de... ¿Cómo se llama? ¿De Carmen? De Carmen. Yo... Ok. Yo... ¿Dónde está la otra mitad del ambiente? No me digas. Sí, a huevo, güey. O sea, el medio y el otro. Sí. Ok. Sí. Yo sé ese tipo de cosas. Yo sé... ¿Ubicas que no tiene flecha la diana cazadora? Sí. Yo sé dónde está. ¿Dónde? No te puedo decir. Ok. Eso es información clasificada. Es información... Si te digo, tendría que matarte. No, no. No quieres que te mate, ¿eh? No, porque apenas vamos a ver lo del roomies, ¿no? Puedes entrevistar. Cualquier pregunta que quieras hacerle. Sí, sí, sí. Cuatro, tres... Así como si fuera tu programa ese chafa de la entrevista donde Jordi hace entrevistas. Así se llama, ¿no? Yo voy a estar así. Perfecto. Ok. Alexa, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Jordi. Qué padre. Oye, Alexa, cuéntame, por favor. ¿Cuándo decidiste dedicarte al podcast? Ah, no, me apendejé. Alexa Swart es... A ver. Estando Pera. Estando Pera. ¿Cuándo decidiste dedicarte al podcast? Por favor, dígale que no mames, ¿no? No hay podcast, ¿verdad? No, perdón. No, pero sí, mi reacción debía de ser así porque tú decías como... No, pero... Esa pinche pregunta que... Sí, sí, pero... Yo también me sacaba de onda y nos poníamos así. Yo también, no, estoy sacado de pedo porque estoy en shock. Creo que le acabo de decir que es estando Pera. Y te dice por castera. Hasta la pinche basura se separa. Es la edad. A ver. Es estando Pera. ¡Ah, señor! Es estando... Es que no escucho bien. Prenda el paparato. Es estando... A ver. Es estando Pera. Ponte mira, capricho. Es estando Pera. A ver, va. Perfecto. Estando Pera, si lo quieres decir. Estando Pera. Ok. Alexia, ¿cómo estás? ¡Ya comieron! ¡Ya comieron! ¡Ya comieron! ¡Ya comieron! Alexa, ¿verdad? Sí. A ver. A ver. A ver. Corte, corte, corte. Yo ya me estoy ofreciendo. A ver, Alexa. A ver. Alexa, estando Pera. Le caga que le digan cosas así. Alexa, ponte una canción. Alex... Todo el mundo le ha dicho esta broma. Pues sí, me dice no. Yo te la hice hace rato. Qué pena. Ahí va. ¿Hace rato ya la conocías? Ya, güey. Si vamos a ser roomies, ¿vamos a hacerlo bien? Me la encontré ahí abajo en el patio. Estaba en el patio. Ah, con razón. Sí, estaba. A ver, ya voy. Alexa. Perfecto. Suat. Ok. Suat. 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 Tiene una R. Suat. 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 Ya, cabrón, ya no me grites. Por eso no lo entiendo bien. Mi querida... ¿Me permites, cabrón? Sí, sí, pero... Hasta que yo le diga. Hasta que yo diga. No dejas hablar. No voy a hablar los Suárez porque yo... Lo que usted diga, señor del señor. No, no. Pero estás peor que Adal. A ver. Alexa. Esa. Alexa, voy a omitir tu apellido porque aquí en México no lo ubicamos muy bien. Pero, Alexa, me da mucho gusto que estés aquí. Gracias. Que estés en el departamento del Scorpion. Y te quiero preguntar, ¿desde cuándo empezaste a hacer stand-up? ¿Por qué? ¿Qué te inspiró? ¿Eso qué, cabrón? ¿Qué? ¿Cómo le preguntas eso? ¿Tú sabes dónde quedó la abuelita? Yo sí sé. No, no sabes todo. ¿Tú fuiste el que le escondió a las hijas a los hijos a la llorona? También. ¿Te acuerdas que gritaba? Ah, me sigue, voy a salir. ¿Tú sabes dónde está? Luisito Rey. No. Yo sé dónde está. ¿Lo de la mamá de Luis Miguel? No, Luisita Rey enterrado ahorita. Ok. Sí, por eso digo que si tú sabes lo de la mamá de Luis Miguel. ¿Cuál mamá? Pues la mamá que tenía Luis Miguel. Que no saben dónde está. No, eso sí no lo sabía. ¿No? No. A ver, platica. No, yo tampoco sé. Bueno. ¿Qué más? ¿Cuándo haces stand-up? No mames. Estoy empezando. Estoy empezando la entrevista. ¿Quién es Roger González o qué? No, güey. No mames. Voy poco a poco haciendo la entrevista, güey. No le voy a preguntar de golpe algo más. Pues sí, cabrón. No. ¿Cómo vas a tener clickbait, cabrón? ¿Cómo vas a tener engagement? Rápido. No. ¿No? ¿Usted no te pareció? Pues es que a mí la verdad no me encanta. Ah, ¿no te encanta? ¿No te encanta así la pregunta? Ah, perfecto. Creo que es la chiqueta. ¿Cómo qué? Ah, por eso digo. ¿Cómo qué preguntas les encanta entonces? Ah, no. Este no es. Estaba aquí. Está más acá. No, estaba aquí. Ah, no. Aquí hay otra, te estoy diciendo. A ver, a lo mejor qué es esa. Es que después de que la aventamos y le metimos chingadosos. Tampoco. No. Tampoco es. Miran con cara de desagrado. Falta una más. No. Esta es la 12. Esta es la de TikTok. Aquí está. Suelta lo de Sofía Niño de Rivera. Nada. Pues nada más suelta eso. Puedes decirle. Pregúntale qué se siente que nunca va a ser Sofía Niño de Rivera. Ok, ok. Y luego lo de que se mueven más ricos las que no tienen papá. Ok. Porque así dice la canción. Sí, así dice. ¿Qué canción es? Es como un reggaeton. Ya, 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 ya con eso. Esto es todo. Está mi cara. Tú me dices. Ah, es en la 11. Ok. Ok. A ver, ya. Y no es por intrigar, pero yo sé quién mató al mal muerto. No. Sí. Yo sé quién es la chica del bikini azul. Desde hace mucho lo sabes. Desde hace un chingo. Yo lo sé. Ok. Ok. ¿Antes que Luis Miguel? ¿Ubicas a Luis Miguel? Claro. No es Luis Miguel. O sea, ¿no es Luis Miguel Luis Miguel? No. ¿Quién es? Se murió en Los Alpes. ¿Cómo? Teorías de conspiración. No lo entendería. Te voy a dar la pregunta del millón. Alexa, ¿es cierto que las que no tienen papá se mueven mejor? Eso. No, mam. Estás loco. ¡Acción! No, mam. Estás loco. Sí. Confía. Confía en el método. Alexa. Es cierto. ¿Tu papi vive? No puedo, no puedo. Tu papi vive. No te estés riendo. Aquí es donde tienes que estar. No, espérame. Todas tus entrevistas debes tener lágrimas. Ok, ok. Aquí es donde llora, huevo. Ok, espérame. Alexa. ¿Tu papá vive? ¿Tu papi vive? ¿Para eso qué tiene que ver con un carrera? Yo sí. Permítame. Me voy a un lugar. Ok. ¿Tu papá vive? Sí. Pues sí vive, pero nos abandonó hace mucho tiempo, Jordi. Ok. La verdad es que vivimos cosas bien tristes en mi casa desde que él se fue. Ok. Es cierto. No, es que no sabes, Jordi. Ha sido muy difícil para mí, mi familia, mi mamá, mis catorce hermanos. Pero te quiero preguntar de tu carrera, pero sí, son catorce hermanos. Sí. Ok. Alexa, ¿es cierto que las chicas que no tienen papá se mueven mejor? Eso en serio me lo vas a preguntar, Jordi. Así no era, güey. Perdón, Alexa, no está funcionando esto. Es que ve esto. ¿Cómo, cabrón? Si tú me dijiste la pregunta. ¿Tú crees que yo le voy a decir eso? No, no. Él es mi amigo y es mi vecino. Claro. Yo la quiero como una hermana. La acabo de decir. Es un cabrón, güey. Tú me dijiste esa pregunta. Es cierto. Tú me dijiste que llegué a la pregunta. Yo te la estructuré distinta.